Una diecinueve minutos de la tarde, conozcamos entonces cuáles fueron los grandes ganadores, ya hablamos de algunos, pero estas son las cifras de los ganadores de la jornada, el pacto histórico en el Valle del Cauca, número de votos en la Cámara, el 26,05%, en el Senado, 22,9%, y número de votos en la consulta interpartidista, que fue la consulta en donde estuvo Gustavo Petro, 82,19%, además de este ganador, que es el pacto histórico, por supuesto, está el símbolo de Francia Márquez, que obtuvo alrededor de 783,000 votos, 783,160, con un 14,5%, el gran símbolo, entonces, la mujer del departamento del Cauca, Partido Centro Democrático, votos de Cristian Garcés, quien fue el único representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, con 51,472 votos, Duvalier Sánchez, ya hablábamos de él al comienzo de la emisión, una de las grandes sorpresas y de los grandes ganadores en estas nuevas elecciones en el departamento, con un total de votos de 37,966, y por el Partido Cambio Radical, Hernando González, el profe Hernando González, con una votación de 33,322, los grandes ganadores, entonces, de la jornada electoral en el Valle del Cauca y de todo lo que se vive en las últimas horas. Y más allá de las diferencias ideológicas en la conformación de la Cámara y del Senado, la bancada del Valle del Cauca tendrá complejas tareas cruciales para el futuro de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!